En el mercado la tuvimos un reversal, lo validamos el día 29 aquí con incremento de volumen. Llegamos a tener en la sesión del día 29 una figura de doji, lo hemos llegado a validar en la sesión de ayer, pero el mercado no ha llegado ni siquiera a cubrir el hueco y hemos perdido el mínimo. Al cierre de ayer, de hecho ha descrito un patrón envolvente, lo hemos validado y podríamos tener nuevos mínimos también en la sesión de mañana. Aquí vigilamos que el mercado puede estar describiendo un pullback a niveles de 10,44. Estas caídas se han producido con decremento de volumen. Vamos a ver cuáles son los siguientes niveles. Estamos ampliando la serie. Hay dos niveles importantes, 10,52 y 10,44. Aquí podemos contar onda 1, 2, 3, 1, 4 en ABC, estaríamos describiendo la C de la 4 y faltaría una onda 5 al alza. Aquí tuvimos la figura de hombro-cabeza-hombro invertido con el objetivo teórico mínimo que fue alcanzado y rebasado en la sesión del 26 de agosto, marcando un máximo en 11,15. Ese día tuvimos reversa, el día siguiente ya lo validamos. Bien, pues con esta validación de hoy, con la pérdida del mínimo del patrón envolvente bajista de ayer, podríamos tener continuidad de las caídas hoy nuevos mínimos.